vamos a hablar ahora con mujeres emprendedoras a usted que le gusta tanto este tema de las mujeres emprendiendo son dos, vamos a decir dos chicas, dos mujeres, dos profesionales que se pusieron de acuerdo para brindar soluciones a los abogados y a las abogadas en qué lío se han metido pero nos va a explicar un poco nuestra invitada Karina, una de las fundadoras de esta empresa para ver qué soluciones traen qué vieron en el mercado de los abogados que es interesante para brindar soluciones así que la voy a invitar a Karina Racic para que nos cuente un poquito de este proyecto ¿le parece? por supuesto hola hola, bienvenida Karina, abogados de radio ¿cómo te va? muy bien, gracias por invitarnos estoy acá en nombre de Vigalify y de mi amiga y socia Silvana sí, hicimos el contacto con Silvana y después te dejó la posta si ella es la abogada yo no soy abogada les aviso por si me queda por preguntas técnicas buena lección buena lección de vida te felicito no sabes los años de vida que te ganaste por no haber sido abogada bueno bueno contanos un poco contanos un poco primero cómo cómo nace este emprendimiento de dónde surge cómo fue la idea y cómo lo fueron moldeando para llevarlo a la vida bueno en realidad es una idea de Silvana porque ella está en el mundo de la abogacía hace muchos años y bueno investigando casos en otros países y viendo la tendencia del mercado ella armó su proyecto al que yo me sumé más tarde digamos que ella le puso el conocimiento legal y yo le le ayudo a ella en todo lo que es el armado del negocio los números y nos complementamos en ese sentido y la idea principal del proyecto es poner en contacto a los abogados con sus potenciales clientes de una manera rápida y sobre todo en las circunstancias en las que vivimos en el 2020 donde la mayoría de las encuestas que mirábamos y buscábamos ya sea en Argentina en Latinoamérica en Europa mismo que hay muchísimas aplicaciones de este estilo sobre todo en España muestran que los abogados necesitaban contactarse con sus potenciales clientes y al estar todo cerrado no había forma no sé yo veo mucho en tribunales que están los cafecitos donde los abogados se encuentran con sus clientes o van a sus estudios y demás eso no estaba sucediendo y no había una forma de no buscar un abogado por una página amarilla o buscar un abogado por una lista sino que buscar un abogado donde poder conectarse y dialogar aunque sea brevemente para poder saber si ese abogado nos puede servir para lo que nosotros necesitamos resolver bien y eso el proceso como es digamos se tiene que el abogado que quiere participar en la plataforma se tiene que escribir y deja algunos datos contactos como para que el cliente se pueda pueda saber qué hace cuánto cobra cómo es contaros un poco ese proceso bueno ante todo la aplicación es gratuita bien y se tiene que suscribir tanto el abogado como el cliente cada uno tiene su lugar donde cuando ingresa a la página que tienen que ingresar por la página legalify.app con doble p legalify se escribe con y al final .app ingresan ahí y van a ver un lugar donde dice si sos abogado ingresa por este sector si sos cliente ingresa por el sector de cliente tienen que registrarse poner sus datos sobre todo los abogados porque nosotros corroboramos que realmente sea un abogado que digamos que esté registrado en algún consejo de abogados pueden registrarse los abogados de todo el país no hay limitaciones y los clientes pueden ser de todo el país y aunque tengan casos hay abogados que trabajan en distintas jurisdicciones con lo cual no importa los clientes ingresan y dicen yo vivo en Buenos Aires y tengo este problema y algún abogado capaz que de capital lo pueda atender porque tiene jurisdicción también puede accionar en Buenos Aires y una vez que los abogados se suscribieron y los clientes se suscribieron el cliente hace una descripción breve de su caso ahí empieza a entrar en contacto el sistema empieza a trabajar y lo empieza a poner en contacto con los abogados disponibles que estén en esa ciudad o en esa jurisdicción y le propone tres opciones es decir primero el cliente dialoga con uno después dialoga con un segundo capaz que ni toma el tercero pero va dialogando hasta tres opciones y de esas tres opciones elige el abogado con el cual haya llegado a un acuerdo básico que es mire tengo este problema me gustaría saber si esto me puede representar se sacarán alguna otra información entre uno y otro y finalmente el cliente decide todo eso se realiza dentro de la misma aplicación porque hay otras aplicaciones que funcionan por ejemplo si yo tengo un problema me contacto con esa aplicación y tengo que pagar para que me den un contacto o un abogado que me lo envían por whatsapp o por mail no esto se hace todo dentro de la misma aplicación tiene una seguridad en el diálogo que se mantiene entre los abogados y los clientes y finalmente una vez que se pusieron de acuerdo todo el proceso subsiguiente entre ellos continúa fuera de la aplicación nosotros ya no intervenimos más quiere decir que ellos ya se pusieron en contacto y quizás hayan arreglado un honorario inicial o una forma de trabajar o cómo van a afrontar el caso nosotros lo único que vamos a estar haciendo en ese caso es moderar algunos diálogos porque no queremos que haya digamos ni insultos ni ni conversaciones que no correspondan así que ese es básicamente el proceso es muy simple y es gratuito para los abogados y los clientes se pueden suscribir y empezar a buscar el abogado que necesiten o a consultarle a los abogados alguna cosa o duda que tengan y ya están en contacto bien y hasta ahora han tenido mucho movimiento digamos de suscripciones y de por utilizar un término bastante conocido en cuanto a aplicaciones de macheo entre abogados y clientes sí nosotros lanzamos la aplicación en producción el día 22 de enero ya tenemos más de 200 abogados no tantos clientes porque todavía es difícil el concepto de entender a la gente le cuesta ingresar a plantear algo en una aplicación es como disruptivo ¿no? pero tenemos casos muy interesantes recién yo venía escuchando la conversación que mantuvieron que me que me impacta muchísimo me solidarizo con todos estos casos y dentro de nuestra aplicación estamos viendo muchísimos requisitos respecto a este tema nos 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 llama no nos llama la atención porque sabemos que es algo que que estamos viendo lamentablemente todos los días pero justamente nuestra empresa tiene es una empresa social y nosotros una de las condiciones por las cuales yo me asocié con Silvana en su momento y que las dos estuvimos de acuerdo es que nuestra empresa tenga un fin social y nosotros vamos a trabajar muy fuerte en la plataforma sobre el tema de violencia de género y bueno vamos a empezar a hacer promover cosas respecto de eso pero y le vamos a dar una asistencia especial a este tipo de problemas ¿no? que dio la casualidad que ustedes lo estaban hablando en el en el segmento anterior pero vemos mucho muchísimo requisito preguntas dudas pedidos de ayuda respecto de violencia de género y también estamos viendo casos muy como muy raros que por ejemplo uno que surgió es que un matrimonio que el marido se había comprado dos bitcoins ¿cómo hacían para dividir los bitcoins? Claro cosas así que nos llaman la atención porque no esperamos son casos que hasta inclusive no hay muchísimos abogados especializados en eso Claro tiene que ser un abogado en tecnología en familia digamos un montón de cosas El avance de las tecnologías impacta directamente en nuestra profesión y respecto de la violencia de género es es impresionante la demanda que hay de profesionales capacitados y capacitadas en la temática ¿no? Y ahí me parece que y viene una pregunta que te hago y es el abogado o abogada se anota se inscribe y dice cuáles son sus competencias o cómo eso se puede verificar si esta persona está preparada para tomar ese caso o es únicamente un tema de responsabilidad del profesional que se suscribe a la aplicación No, nosotros con lo que ¿el currículum o algo así? Nosotros corroboramos las credenciales del abogado hacemos un search digamos de su de su currículum y vemos a ver bueno algunos están más capacitados que otros en temas de género porque sabemos que algunos abogados dicen que se dedican a estos temas o a cualquier tema y a veces no están tan capacitados pero nosotros también estamos pensando en ese sentido ¿no? de que los abogados que se incorporen al IFAI eventualmente puedan tener capacitaciones que eso también les dé digamos más que les dé más conocimiento para poder manejarse en distintos casos porque después nosotros los calificamos no termina el proceso solamente en bueno se subieron y luego siguieron adelante nosotros vamos haciendo un seguimiento a los casos vamos mandando mails y vamos pidiéndole tanto al cliente como al abogado que complete unas encuestas para poder calificarlos es un poco delicado el tema de la calificación a un profesional es difícil no es lo mismo que calificar a un proveedor de un producto mercado libre que calificar a un profesional así que es algo que lo hacemos con mucha delicadeza pero tratamos de que el cliente sepa cuáles son las especialidades del abogado mediante también la calificación igual el cliente está como acostumbrado a calificar el profesional que tiene una exposición en las redes si ya te pueden calificar en tu página de Facebook te pueden calificar en tu tienda de Google digamos y a veces pueden ser buenas calificaciones como te ponen una estrellita y no puedes revertir esa calificación entonces también creo que ha llegado el momento para los profesionales abogados de cambiar un poco la cabeza y darnos cuenta que nosotros somos vendedores de servicios ya el abogado sentado en su oficina que pensaba que sabía todo para resolver todas las cuestiones ya no existe y hoy el que mejor resuelve un problema de la gente es el que mejor calificación va a tener pero está bueno esto lo que vos decís María Laura de muchas veces no generarnos en que sabemos resolver problemas de muchas ramas de muchas cuestiones del derecho que es amplísimo y todos los días se resuelven cosas diferentes entonces por ahí esto de ser especialista en uno dos tres temas es lo que nos va a dar la posibilidad de ir subiendo en esas calificaciones o que la gente nos pueda elegir te quería hacer una consulta sobre el tema de me gustó que Laura dijo macheo no sé si está usando mucho Tinder no sé qué está usando no quiero hacer una aclaración no uso redes para contactos con la muchachada no 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 bueno me sorprendió nuestra aplicación y vamos a usar la palabra Tinder pero no no es para para digamos no es preciar el Tinder ni nada por el estilo es el sistema es como trabaja es como Uber si quieres Uber un Tinder o sea tiene un concepto parecido y claro buscas una persona que cumpla con las cosas que vos estás buscando y no 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 se aleja mucho de lo que de lo que puede ser un Cabify un Uber un Tinder un correcto ¿no? está bien está bueno eso un Rapi no sé para seguir dando dando ejemplos pero está está bueno está bueno y me gusta el tema de las capacitaciones eso eso también me parece que está que está bueno y me parece que suma un plus a esta app ¿no? esto de de ofrecer capacitaciones a los a los y las profesionales que se sumen a la a la aplicación muy interesante vos contabas que el abogado se suscribe en forma gratuita el cliente también pero bueno digamos si yo quiero yo me suscribo en la plataforma y quiero tener un mejor posicionamiento con otro profesional que hace lo mismo que yo puedo pagar una suscripción eso como yo me puedo posicionar mejor dentro de la aplicación bueno lo que te va a posicionar mejor es la calificación eso es lo primero nosotros nos importa mucho que que los abogados realmente se esfuercen para mejorar su calificación porque eso nos da le da la plataforma una seriedad y le da una seriedad para el cliente ¿no? y lo y lo segundo que digamos las categorías están muy justamente porque estamos viendo la cantidad de requisitos que hay con esa especialidad por eso también estamos pensando en capacitaciones porque vemos demasiadas especialidades y queremos que los abogados en nuestra plataforma que estén capacitados para cosas que son casi como insólitas ¿no? y que necesitan una persona que las atienda porque existe el cliente entonces lo que vamos a bueno lo que hacemos mucho es analizar sus credenciales como te dije buscar antes de aceptarlo en la plataforma al abogado nosotros hacemos un análisis de su currículum si es necesario le pedimos más datos estamos pensando en incorporar también una referencia de algún colega o alguien que conozca que haya trabajado o que haya que sepa más de esa persona es como una referencia como cuando conseguís un trabajo o buscas un trabajo y después queremos trabajar más cerca de los consejos de abogados que son los que centralizan a los abogados y también nos dan un sustento digamos de que esas personas están suscritas en el consejo de abogados que digamos están al día con todo lo que necesitamos esa certeza de que los abogados son realmente abogados muchas veces tenemos en la plataforma gente que se quiere suscribir y nos damos cuenta que no son abogados ¿no? Sí, sí nos ha pasado y no podemos permitir que por ejemplo una mujer consulta por un tema de violencia y hay un abogado en nuestra plataforma que no es abogado entonces antes de aceptar al abogado el cliente entra como directamente el abogado tiene todo un filtro que se le hace para analizar este hoy por hoy es solamente su público el día de mañana se le va a ir agregando un poco más de este más dificultad porque eso le da seriedad no podemos en la plataforma tener gente que no que no sea seria o que capaz que no tenga experiencia en lo que quiere tomar como caso si no sería la primera vez que tuvieras un estudio jurídico cuya cabeza no es abogado o abogada si bueno habilitado o habilitada para ejercer no este no sería la primera vez tenemos tenemos esas cosas maravillosas en la profesión este así que a mí no me extraña la verdad he conocido casos que me han contado colegas de de personas que estaban al frente de estudios jurídicos y no tenían más que estudios secundarios o que se dedicaban a otra cosa pero estaban al frente de un estudio jurídico y eran los que de alguna manera hacían un approach con los clientes les prometían cosas que luego los abogados no podían cumplir porque vos podés este prometer encargarte de la situación pero no podés prometerles un resultado determinado porque es algo que está más allá de tus posibilidades ¿no? y bueno no nosotros queremos abogados de verdad queremos abogados de verdad que ayuden a gente de verdad queremos democratizar la justicia es decir con esta aplicación cualquiera puede entrar en nuestra plataforma y buscar la ayuda que necesite para resolver un tema y también queremos que la gente los usuarios los particulares usen este tipo de herramientas porque generalmente el particular piensa no, no voy a reponer un abogado no voy a dejar el tema y esto es un problema porque se le va a transformar en una bola de nieve ese problema cuando puede por lo menos por lo menos mínimamente ingresar a una plataforma y hacer un par de consultas para decidir si quiere o no quiere entrar en un proceso judicial o cualquier tema que tenga perfecto perfecto bueno me alegra espero que empiece a funcionar mucho mejor nosotros bueno a partir de esto lo vamos a empezar a difundir entre los abogados que siguen nuestro programa para que se empiecen a interiorizar sobre la plataforma a ver cómo funciona pero me pone tranquilo esto de todas estas consultas barreras o prevenciones que se van a tener para el buen ejercicio de la abogación me parece que eso está está buenísimo que lo tengan en cuenta para que la plataforma crezca pero crezca en forma sólida y con este prestigio que ustedes quieren buscar que está buenísimo sí y sobre todo queremos dar más trabajo porque muchas veces los abogados es muy yo por ejemplo me ha pasado que tuve problemas míos privados que necesitaba solucionar legalmente y me puedes recomendar un abogado me puedes recomendar un abogado y no no ahora puedo entrar en esta plataforma y yo busco el abogado este y y y y y capaz que me ha pasado que pedías asesoramiento de abogado y nadie me podía recomendar a nadie entonces bueno esto me permite independencia yo me hijo al abogado eh entro las veces que quiero por los temas que necesito y y así voy resolviendo y doy y los abogados a su vez van encontrando más trabajo que es lo que es lo importante claro perfecto mientras mientras hablaba con vos eh ya me suscribí ahí estoy esperando el correo de confirmación a ver qué me dicen si estoy si estoy dentro de si puede estar en su plataforma bueno te mando un saludo eh esto no es inmediato eh nosotros te hacemos va a tardar un poquito hasta que sepamos bien exactamente todos tus antecedentes y ya yo le tengo el título sabes yo creo que tenés que un poco ahí en el título lo tengo bien ganado tranquila bueno te vamos a estar te vas a estar llenando el correo entonces para que ya empieces a dar bien carina bueno te agradecemos muchísimo un saludo a la a la socia que cuando vuelva del cuando vuelva del viaje decirle que estuvo muy bien representada bueno muchas gracias muchas gracias gracias por la nota y y y bueno eh sepan que pronto vamos a tener más novedades sobre todo para las mujeres que están en violencia bueno recordanos antes de irnos las donde donde ubican la aplicación como se lo pueden como se pueden suscribir pueden entrar a legalify.ar y ahí tienen la página web que les informa de que se trata la aplicación y también por ahí pueden ingresar a la plataforma para suscribirse y empezar a trabajar bueno perfecto bueno muchas gracias querida gracias a ustedes adiós adiós de nuevo